¡Hola alternas! ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia y en esta nueva edición de aventura deportiva Estamos en la Federación Peruana de Gimnasia, en donde veremos a todos los deportistas y su preparación ¡Vamos con la nota! La gimnasia es una combinación de ejercicios que exige del gimnasta unas condiciones físicas excepcionales Este deporte se encuentra esencialmente ligado a la fuerza, el equilibrio, la coordinación, la elasticidad, la velocidad y la concentración Existen varios tipos de gimnasia y una de ellas es la gimnasia artística o gimnasia deportiva que consiste en la realización de una composición coreográfica, a veces con acompañamiento musical combinando de forma simultánea y a gran velocidad movimientos corporales Cuéntanos un poco de lo que consiste este deporte en la gimnasia, cuántas especialidades tiene La gimnasia artística tiene diferentes ramas, está la aeróbica, está la rítmica, artística femenina, masculina Ahora han introducido las competencias en la cama elástica y es en individuales y parejas también Son ramas diversas, están otras ramas, gimnasia general por ejemplo o masiva Diversas de gimnasia militar, son modalidades de gimnasia, pero competitivas son las que mencioné primero La gimnasia aeróbica es una disciplina en donde se ejecuta una rutina de entre 100 y 110 segundos con movimientos de alta intensidad derivados de la aeróbica tradicional además de una serie de elementos de dificultad Dicha rutina debe demostrar movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y una perfecta ejecución en los movimientos de dificultad Lo que más me gusta es cuando me caigo y después lo vuelvo a intentar Es decir, me emociono así porque te caes y tienes que luchar para seguir Pero los entrenadores también forman parte de la preparación porque utilizando sus conocimientos en la actividad física y salud trabajan con los gimnastas para lograr sus objetivos, como puede ser ganar torneos nacionales e internacionales Soy entrenador desde el año 2000 acá en la federación Cuando ingresé no se encontraba ningún tipo de material que ahora ustedes pueden apreciar Se encontraba totalmente descuidada, el presupuesto nacional de gimnasia era casi nulo de parte del IPD Ahora es el segundo mejor presupuesto a nivel nacional de deporte Para la gimnasia no solo se necesita el cuerpo como elemento, sino también los aparatos los cuales son específicos para hombres y mujeres Estos son algunos de los aparatos que se utilizan en la rutina masculina El caballo con arcos Consiste en que el gimnasta debe cubrir con su ejercicio las tres áreas del potro, el medio y ambos extremos Mientras realiza continuos movimientos circulares interrumpidos solo por las tijeras Las únicas partes del cuerpo que pueden tocar el aparato son las manos El ejercicio de las anillas debe incluir al menos dos paradas de manos Una ejecutada por medio de la fuerza y la otra a través del balanceo Al menos un elemento de la fuerza debe ser llevado a cabo durante dos segundos Las anillas deben permanecer quietas durante la rutina y los descuentos en la puntuación serán por balanceos innecesarios o inestabilidad en las posiciones En el salto, el gimnasta deberá superar una altura y una distancia mínima Es por eso que durante el prevuelo, desde el trampolín hasta el potro el cuerpo debe elevarse rápidamente con ángulo apropiado al tiempo que las manos alcanzan al potro Barras paralelas Consisten básicamente en elementos de balanceo y vuelo Se exige que el gimnasta ejecute dos elementos de balanceo Uno apoyado y el otro colgando de las barras El deportista también debe llevar a cabo un elemento en el cual las manos se suelten y posteriormente agarren las barras ¿A qué te dedicas? A ver, cuéntanos un poco qué es lo que haces aquí dentro de la Federación de Gimnasia Bueno, ahorita estoy en una etapa de gimnasia para poder representar a mi país Pero también al mismo tiempo, en mis ratos libres, soy aprendiz, entrenador Estoy iniciándome la carrera de entrenador de gimnasia Niños de nivel básico y también un grupo de competencia En los aparatos de competición femenina tenemos al salto El cual comienza con una carrera fuerte y acelerada Las mejores saltadoras despegan del trampolín Elevando sus pies por encima de la cabeza con una tremenda rapidez durante el prevuelo Durante la fase de apoyo, es decir, cuando la gimnasta toca el potro Los jueces buscan la correcta posición de las manos, el cuerpo y los hombros Las barras asimétricas Este aparato exige tanto fuerza como concentración, coordinación y precisión La rutina debe evolucionar desde la barra más baja hasta la más alta Incluyendo varias vueltas, elementos de vuelo, cambios en la dirección, mortales y balanceos circulares En la barra de equilibrio, el ejercicio debe durar entre 70 y 90 segundos Y cubrir toda la longitud del aparato En este aparato, se debe realizar movimientos acrobáticos, gimnásticos y de danza Para lograr una alta puntuación La ejecución global del ejercicio debe causar la impresión De que la gimnasta lo lleva a cabo en el suelo y no en una superficie de 10 centímetros de ancho En el suelo, la gimnasta debe emplear elementos acrobáticos y gimnásticos Para poder obtener una alta puntuación en su ejercicio Estas incluyen dos series acrobáticas Una con al menos uno o más mortales Otra serie acrobática y una serie gimnástica La gimnasta debe mezclar armoniosamente estos elementos Mientras que hace uso versátil del espacio del suelo Cambiando la dirección y el nivel de movimiento ¿Qué es lo que están haciendo las chifas aquí? Bueno, estas niñas son de categoría 8 años Van a participar en una competencia de fin de semana En una competencia organizada en la operación de la gimnasta Y están haciendo un salto que se llama O2 Es un salto preparatorio para los ejercicios exteriores Con mayor dificultad Sin ninguna vuelta en la segunda parte Estos como son niñas iniciales todavía Están haciendo como unos ejercicios preparatorios Entonces es por eso que ustedes ven que tienen colchonetas A la misma altura del caburete donde hacen el empuje La gimnasia como disciplina es un deporte muy completo Que no solo te ejercita físicamente sino también mentalmente Los que deseen practicar este deporte Pueden acercarse a las instalaciones de la Videna A la Federación Peruana de Gimnasia En donde se les brindará la información necesaria Bueno, Eternos, esta fue una edición más de Ventura Deportiva Que subimos en la Federación de Gimnasia del Perú Y no se olviden de escribir a www.elternotv.com Chau! 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 Chau!